Así es. Bueno, como todos los miércoles, pero hoy en día viernes, está con nosotros nuestra querida Paki, nuestra psicóloga. ¿Cómo estás Paki Sánchez? Buen día. ¿Cómo les va? Qué placer. Feliz viernes. Feliz viernes. Qué lindo tenerte en este día con nosotros. Totalmente, totalmente. Los extrañaba. Nosotros también. Estás muy linda. Me gustas el look que trajiste. Bueno Paki, mañana es el Día del Maestro. Mañana celebramos a todos los maestros. La pandemia nos ha hecho poner en la piel del docente y hemos comprendido lo difícil que es enseñarle a nuestros hijos. Hemos revalorizado el rol del docente y además nos hemos mirado un poco a nosotros mismos también, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso es necesario que reflexionemos sobre algunas cuestiones a ver si encontramos algunas respuestas, ¿no? Entonces comenzamos como a preguntarnos, ¿queremos ser maestros de nuestros hijos, por ejemplo? ¿Hay alguna opción o en realidad tenemos que comenzar a pensar que necesitamos educarnos? Y parte de esa educación es la escolaridad. O sea que sí, tenemos que tomar eso como una posibilidad. Sí, bueno, de hecho, estamos educando siempre a nuestros hijos, ¿no? De una o de otra manera. Tal vez no en los conceptos formales que plantea una institución educativa, pero sí les estamos mostrando el camino de la vida. Y a partir de esto también es difícil cuando uno cae en cuenta de que no lo estamos haciendo tal vez de la mejor manera o no estamos tomando conciencia de eso. Sí, o no estamos mirando bien cuál es nuestra potencialidad. Vieron que muchas veces decimos yo no tengo la estrategia de un maestro, de un docente, no tengo la paciencia, no tengo el tiempo. Entonces comencemos como a separar, sí, no tenemos la estrategia, pero tenemos una herramienta más importante y que es el amor. Y desde allí nos tiene que venir toda la paciencia, la creatividad, ¿sí? Comenzar a pensar que eso que parece una responsabilidad y que... O la más fácil, haceme caso que soy tu madre, haceme caso que soy tu padre, ¿listo? Claro, porque lo digo yo, claro. Pero ¿por qué, papá? Porque lo digo yo, ¿listo? Próximo tema para la banda, ¿sí? Claro, pero ahí obturamos y no escuchamos, ¿sí? No, claro, obvio, sí. Entonces, pero ¿por qué es cierto? O sea, muchas veces desde nuestro rol de adulto decimos, no me interesa, tenés que estudiar. Y marcamos matrices viejas donde creemos que escolarizar no es que se sienten ahora y repitan. No, 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 claro. Y hoy en día hay otros tipos de aprendizaje. Los procesos son diferentes. Son diferentes, la ternura, la curiosidad, la estimulación, forma parte del día de hoy. Y es algo importantísimo, pero quiero remarcar esto. Es un rol posible del que no nos tenemos que correr, ¿sí? Y no creer que se necesitan saberes institucionales. No, recordemos que todos necesitamos educarnos, pero para la vida. Y ahí comienza el rol de la casa. Los chicos, los hijos y las hijas y los hijos ven en los padres el ejemplo, el accionar en la vida en general y eso también enseña para ser. Exacto. ¿Tenés algunos tips así concretos, Paqui, que nos puedas dar? Totalmente, ¿sí? Vieron que todos hacemos un montón de cosas durante el día. Construyamos una agenda, pero la prioridad tienen que ser nuestros hijos, sobrinos, ahijados, a quienes sentimos que le podemos compartir algo de lo aprendido. Sí, también la apatía, si no ponemos ganas. Alguien decía que en realidad educar es inspirar la transformación de alguien y eso es otra cosa, ¿sí? No enseñamos con lo que queremos que repitan, es con lo que les transmitimos y eso se hace con amor, con simpatía, con música, con colores, ¿sí? Escuchemos a nuestros chicos, comprendamos su mundo. Cuando no aprenden las tablas, ¿cómo hacemos, Paqui? ¿Nueve por ocho? ¿Cuánto? ¿Nueve por ocho? Pero te lo dije. Si seis por cinco es, claro, ¿cuánto es? ¿Cinco por seis? Escuchame a mí, diría Miguel Martín, escuchame a mí. Claro, es que cuando dialogamos y hacemos que eso sea significativo, hacemos que dejen los saberes por otro más valioso, pero si no los convencemos no sirve. ¿Cuánto es nueve por ocho? Claro. Claro, obvio. Setenta y dos, claro, ¿no? Sí. Obvio. ¿Y cuánto es ocho por nueve? Claro. Ah, no puedo. Me mataron. ¡Mamá, no! No. Cuando comprendemos que el mundo se decodifica con la lectoescritura, con las matemáticas, pero con lo que podamos aportar, ahí viene tomar esto. Por algo se llama capital cultural, pero tenemos que sentir que formamos parte de eso, sino para qué nos apropiamos de algo si creemos que no nos sirve. Y esto que vos decís del amor, de la ternura, que yo lo vinculo de manera directa con el lenguaje, ¿no? Porque cuántas veces vemos a los papás, no los vamos a juzgar porque seguramente el cansancio, el agobio y la vida misma a veces nos quita el resto de energía necesario, pero escuchamos a los papás de, pero sos tonto, sos tonto, pero ¿cómo no vas a saber? Claro. Que te cuesta aprender. Las marcas. Y les vamos diciendo cosas de forma negativa a nuestros hijos y lejos estamos de ayudarlos. Eso me pasó a mí, por eso salí así. Exacto. A vos no... Por eso. No, 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 estoy segura que no. Sí, ¿por qué? A vos te pasó todo lo contrario. A mí me decían cosas, por eso quería... Sos un privilegiado, ya te lo he dicho. Siempre decimos padres desbordados, hijos excedidos. Sí. Pero si transformamos eso que creemos que hay que enseñar en una oportunidad de compartir aprendizaje, es diferente. Cambió muchísimo quizás el saber desde cuando nosotros nos apropiamos ahora. Entonces hagamos un espacio, pero para aprender en conjunto, ¿sí? Y hoy en día hay tantos tutoriales, tantos modos, pero quería tomar esto. La verdadera educación comienza y transcurre en la casa. Y si no lo tenemos en claro, no solo va a haber un mundo más complicado, sino adultos rotos. Y esa sí es la parte que nos compete, ¿sí? Claro. Cuando decimos mi hijo no lee, y nosotros leemos, compartimos ese momento juntos. Claro, claro. Totalmente. Odio estudiar. ¿Y desde dónde le viene ese? Si no termina siendo cocinero. ¿No? No. ¿Con qué necesidad? Siempre repito esto, la nutrición es un acto de amor porque también lleva creatividad, paciencia, innovación. ¿Con qué necesidad? ¿Sí? Y eso se transforma en comida. Claro. Por eso lo decíamos. Todo es saber, ¿sí? Todo es saber hacer que da poder, por eso el poder de Corcho. Claro. El poder nuestro. Es poderoso porque es un hombre muy amado, Corcho. Sí, sí, totalmente. Así que, pero bueno, volvamos a esto. No lo tomemos como algo que tengo que hacer. Muchas veces, sobre todo, y ahí viene la cuestión de género, que ustedes lo marcaron bien, decimos las mamás no los acompañan. No, es responsabilidad de los adultos, de la casa y de todo. Pero no lo tomemos como el tener que es, ¿no? Tomemos eso como posibilidad para acercarnos a nuestros hijos. Y si odian hacer la tarea, detestan a los profesores, dicen que no los quieren, charlemos. Veamos qué está pasando en el mundo de ellos. Y es una excusa el aprendizaje para acercarnos. Si no, no nos vamos a acercarnos. Regalito virtual. Fantástico. Regalito virtual. ¡Ah! ¡Rapsodia Bohemia! ¡Hoy la enganchamos! ¡Hoy la enganchamos! ¡Rapsodia Bohemia! ¡Muy bien! ¡Me cantó, me cantó! Hoy nos vamos con esta canción. Hoy nos vamos con esta canción. ¿Te gusta? Bueno, gracias a Dios, Paki y Limp Plus nos mantienen limpia la conciencia. Mirá. ¡Muy bien!